A donde voy está el 10 sobre 10 que les da la bienvenida con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán, el Luis Ernesto Terán, el 10 sobre 10 se pasó Bienvenidos, continuamos en el 10 sobre 10, un abrazo grande, totote, el 10 sobre 10 de lo que festejamos los 32 años junto al ilustre municipio de Quito, la zona Calderón Muchas gracias, definitivamente a la Policía Nacional, al 911, a los bomberos Bueno, tanta gente que estuvo en este gran evento para que sea una gran realidad y hayamos festejado pero con todo el cariño los 32 años del 10 sobre 10 Hoy miércoles 7, toda esta semana estaremos ubicando ese momento del recuerdo que queda para la posteridad, así que vamos con la tercera parte En esta oportunidad tenemos a Ángeles y también a Nathalie y Fabel que estuvieron bellas y triunfaron, cada una en la tarima grande, 10 sobre 10 Vamos a ver, es que es un poquito difícil, pero no imposible, voy a entregarles a la gente bonita que hoy nos acompaña, Alexa está por acá también, ayúdenme a entregar por favor Carly Snack Quiero agradecer al municipio de Quito que el día de hoy pues ha estado junto a la gente de Calderón Toma mi amor, ya vamos a entregar, Carly Snack ha traído cualquier cantidad de Carly Snack para entregarles a todos ustedes, la bien, parezco papá no va en el cielo Y esto, esto me ha tocado hacer desde hace muchos años atrás De a poco, de a poco a poco voy a ir llegando porque tengo cualquier cantidad Me traje toda la fábrica de Carly Snack para entregar el día de hoy Voy a recordarles solamente una cosa muy puntual Y eso es muy lógico, por seguridad Hay dos sitios de evacuación, por si acaso En las partes de allá y uno por allá Tenía 4 años de edad, no quería cantar Han pasado 11 años ya Una bonita mujer, hoy va a estrenar aquí Ustedes van a ser los padrinos de su disco como cantante profesional Así que voy a llamarla para conversar a Ángeles, por favor Ya una, ya una mujercita de 15 años, venga por favor ¿En qué colegio está? En el colegio Simón Bolívar Hola mi gente linda, ¿cómo estamos? Soltera ¿Dónde están los solteros? A ver los solteros Ay, solteros El único que levantó la mano agarrado de la mujer ¿Sí o no? Tengo un noviecito pero Es muy celoso Es celoso, está bien Que este show De los 32 años Marque El éxito de su vida como cantante Démosle un fuerte aplauso por favor Ángeles Muchas gracias mi gente linda Muchas gracias Pero ¿pero dónde están los hombres? Arriba la manito de los hombres Los solteros ¿Dónde están? A ver Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loca Y la verdad estoy consciente Que he caído en tu trampa Como la más inocente ¿Cómo dice? A ver si me ayudan Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel ¿Cómo dice? A un amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciega por ti Pido que no me olvides ¿Dónde está la gente más alegre? Que suene las palmas Arriba y arriba y arriba Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Ese soy tu capricho No me importa saberlo Y hazme todo en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No me importa quemarme ¿Quién se quiere llevar 10? A ver cómo dice Me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A un amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé De amor y que ciega por ti Pido que no me olvides De amor a este río Y que suene Y que suene Y que suene Por darse cita el día de hoy Muchísimas gracias A celebrar Los 32 años Del 10 sobre 10 Vamos a bailar Para que se nos quite Suéltale por favor Que suene Las palmas Arriba y arriba Ángel ¿Cómo dice? A ver si me ayudan Ni con uno Ni con dos ojos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro compadrito Ni con veinte me emborracho Sabroso sería mi fin Ajo de una borrachera De un negrito ecuatoriano Paraba en la noche cera Con cuatro paquete de ella Cantaba en la tía María Con cuatro paquete de ella Y una media me llevé Con cuatro paquete de ella Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque el día te acabó Que ahí no me den palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Las palmas arriba Que suene ¿Quién se lleva el CD? A ver ¿Quién se lo lleva? Arriba las palmas Que suene Que las mujeres ¿Dónde están las mujeres Que mandan en casa? Solo las mujeres Que mandan en casa A ver Las palmas arriba Que suene Que suene Que suene Que suene Ella es estrella Igual que una estrella ¿Cómo dices? Y a los hombres De su mundo espera A ver si me ayuda Apuesto a su mirada En el hombre que amó Nada la detendrán Por atraparlo ¿Cómo dices? Macumba, macumba Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no la harás Toma que cochezo Eres de mamá Macumba ¿Quién ha escuchado esta canción? Arriba las palmitas Solo la gente más alegre De esta tarde Las que nos vamos a quedar Hasta las doce Hasta que se acabe el programa Arriba las palmas A ver si me ayudan ¿Cómo dicen? El amor es un viento Igual viene y que va Igual viene y que va El amor es un viento Igual viene y que va El amor es un viento Igual viene y que va Arriba las palmas Igual viene y que va Se muere y el momento Vuelve a resucitar Se muere y el momento Vuelve a resucitar ¿Cómo dice? A ver Si me enamoro algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría Enamorarme otra vez Las palmas arriba que suelen Las palmas arriba que suelen Las palmas arriba que suelen Si me ayudan con cedís Por favor Arriba las palmas que suelen Las palmas arriba Muchísimas gracias Treinta y dos años Vitrinas Buen Año Visitas y pedidos Mega Almacén en La Ofeli Mega Almacén en Carapum Almacén San Miguel de Calderón Peaje Norte Fábrica Avenidelo y Alfaro y Aceitunos Vitrinas Buen Año A sus órdenes cerca a usted Carly Snacks De la vida lo mejor Paquitas, fritas, pica, pica Puchitas, poquitas, poquitos Chifles, bolitas De queso, chicharrón americano Mmm, ¡qué rico! Los nuevos y deliciosos regalos a su paladar Pica, pica y... ¡Qué chifles con sabor a ceviche! Carly Snacks Con la mejor calidad Un producto netamente ecuatoriano Carly Snacks Soy Lolita Echeverría Y también soy 10 sobre 10 Vamos a seguir con más ¿Y quién se quiere llevar premios de ángeles? Les veo muy animados a la gente de acá Muchas gracias ¿Y qué pasó a la gente de atrás? ¿Qué pasó a estos ánimos? ¿Mucho frío? Vamos para que bailen más Suéltale, por favor Las palmas arriba Que suenen, que suenen, que suenen Arriba ¡Eh! ¡Cómo dices! No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente no se enterará. Te gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y las palmas arriba, que suene, que suene, que suene, que suene. Toda la gente más alegre, arriba. Y aún se va el otro cidilla, a ver, arriba. Arriba las palmas, que suene, que suene, que suene, que suene. A ver cómo se menea aquí, en Calderón. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Muchísimas gracias. Y a dónde se va el cidilla, a ver. Arriba las palmitas, que suene, que suene, que suene. Vamos por acá. Que suene las palmas, arriba, y arriba, y arriba. Muchísimas gracias. Bueno, y para despedirme, ha sido un gusto estar aquí, muchísimas gracias. A continuación les voy a presentar mi tema promocional 2016. Se titula Usted, Señor. Mire, Señor, si usted supiera en realidad cómo me siento, cuando me habla del amor de esa manera. No se imagina que lo único que quiero, es convertirme en su eterna compañera. Mire, Señor. Si usted supiera en realidad cómo me siento, cuando me habla del amor de esa manera. No se imagina que lo único que quiero, es convertirme en su eterna compañera. Pero no, usted supiera que lo abrace, que lo bese y que lo quiera. Que me entregue a sus deseos de mil maneras, que le dé mi corazón sin condición. Pero no, yo no bese, yo no abrazo cuando quiera, aunque me muera de pena, esperando por su amor. Aunque me muera de pena, esperando por su amor. ¡Angeles! 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 Muchísimas gracias. ¿Me avisa el señor DJ si tenemos otra canción para despedirnos? Sí Suéltale por favor Y el último Ya se me acabó Vamos Arriba las perritas Que suenen, que suenen, que suenen, que suenen ¿Cómo dice? A ver Viviré en el campo En el campo triste Que suenan cocinas Se las toco yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré ¿Cómo dice? A ver Por eso viajeros Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo ¿Por qué? Porque para el indio basta su voz Sin el que toquen su tumba Al morir el sol Al morir el sol Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Y su sonido y tonido de ilusión Y su sonido y tonido de ilusión Arriba las perras Que suenen, que suenen, que suenen, que suenen Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Y arriba las palomas Y arriba las palmas Y como se va el calderón A ver Arriba las palmitas Muchísimas gracias Hasta la próxima Me llevo un recuerdo hermoso de acá de Calderón Muchísimas gracias don Luis Gracias Y lleve a Carly Snack también Ahora ya creció Ya está bien Bueno 32 años 10 sobre 10 El programa de Ecuador Hola amigos Soy Hugo Edmundo Y soy una estrella 10 sobre 10 Bien Las chicas de Clínica Dental Suárez Voy a la de la sonrisa Feliz y perfecta Hoy tengo dos sonrisas Y ahora Voy a entregar ¿Qué tiene frío? Está haciendo frío, ¿no? Esto viene de Vitrina Buenaño Las mejores vitrinas Es una Una chaqueta bien bonita Una chompita Usted, usted, usted Venga, venga, venga Usted, usted Usted que está Con el bracito Así, a pelo ¿Y usted cómo está? ¿No le hace frío? No ¿Vino con el enamorado El novio El esposo? No, Solite Solite Vea Si está haciendo frío A mí me hace frío Póngasela, por favor Esto viene A nombre de Vitrina Buenaño ¿Sí? Fábrica ¿Sí o no? Que está calientito ¿Sí o no? ¿Ah? Suelte, suelte, suelte Eso ¿Sí o no? Que está chévere para el frío Muchas gracias Le agradezco infinitamente Bien Ya se lleva un premio Esta mujer Muy bella, por cierto Le hicimos una grabación Con Tierra Canela En el atrio de San Francisco De acuerdo tanto Muy bonita Empezaba sus pasos De pronto Ese talento La hizo gigantarse Pasó por uno de los realities Ese reality Le dio la oportunidad De pasear Toda su belleza Y su talento En todo el Ecuador Varias veces Y ahora Viene con una nueva propuesta musical La Selena de Ecuador Nathalie Fabel Bienvenida A la fiesta De Calderón Uno Dos Tres Tres Hola, hola Calderón ¿Cómo estamos? Cuatro Yo quiero ver dónde está la gente más animada de la noche A ver si me dan con las formas arriba Todo el mundo Venga Eso Por acá son los más animados Ahí al fondo Acá Eva Y con las formas arriba Todo el mundo ¡Venga! En un marco nos viene ahogando La gente se pregunta Nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Corrientes de triciclo Y un motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre es un hobby a ver Mis amigas se están burlando Amor, huracos, hace ¡Eeeeh! ¡Eso! Y para dónde se van los regalitos esta noche Este es amor con interés ¡Arriba! ¡Se! Carcacha Pasó el pasito No dejes de tambalear Carcacha Poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha Pasó el pasito No dejes de tambalear Carcacha Poco a poquito No nos vayas a dejar Arraso Y arriba las almitas Yo quiero ver dónde estamos La gente más animada de la noche ¡Eso! Arriba, 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 arriba ¡Ey! 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 Mira, hay muchos que no me arrepiento Y tampoco me avergonzo yo de mi galán Aunque sea pobre, tengo carro viejo Me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es tu novio ¡Ey! 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 Carcacha, paso al pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso al pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Ey! Carcacha, paso al pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso al pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Yo quiero que me ayude fuerte a contar ¡Fuerte, fuerte! ¡Dos! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Ahora último! ¡Cuatro! ¡Braso! Carcacha, paso al pasito No nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso al pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso al pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso al pasito Muchísimas gracias ¡Muy buenas noches Calderón! Oigan, no los escucho ¡Buenas noches Calderón! ¡Ah, ya! Pensé que estábamos dormidos Yo quiero ver dónde está la gente más animada De la noche ¡Qué lindos! Muchísimas gracias Bueno, en realidad para mí es un placer poder estar acá Creo que definitivamente una de las personas que ha apoyado Sí, indiscutiblemente A todos los artistas ecuatorianos Es don Ernestito y su señor esposa Así que yo quiero pedir un fuerte aplauso A estos 32 años Sí, del 10 sobre 10 ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! No escucho Eso Decirles gracias Porque siempre es importante El apoyo que nos dan a todos los artistas Y bueno Yo en realidad estoy muy contenta Les comento que son 17 años de carrera artística En donde definitivamente creo que Que ha sido muy bonito poder Entregarles música En cada escenario Poder sentirme feliz En todos y cada uno de ellos Bueno Espero que recuerden estas canciones Con mucho cariño para La reina de la cumbia Eso dice así Y eso es cumbia ¿Dónde estamos la gente al aire? De la noche Arriba Calderón Yo los quiero ver con las palmas Arriba 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 Eso Cantamos Los escucho Yo sé ¿Y qué le decimos? Sin embargo Chiquito Sin mi no encontraste Ajá Tal vez Alguien más Se la dará Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Se me arriba Sin mi no encontraste Yo soy tu mujer ¿Cómo es? Pero Ay Cómo me duele Fuerte Ay Cómo me duele Cumbia Cumbia Amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Se me arriba Si tú Me marcho Y Yo sé Tu mujer ¿Cómo es? Pero Ay Cómo me duele ¡Mujeres! Ay Cómo me duele Eso Eva Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Se me arriba Si tú Me marcho Y Yo sé Tu mujer Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele El programa de Ecuador Diez sobre diez Treinta y dos años Cali Snacks De la vida Lo mejor Pasitas Fritas Pica Pica Pusitas Poquitas Poquitos Chifles Bolitas De queso Chicharrón Americano Mmm ¡Qué rico! Los nuevos Y deliciosos Regalos a su paladar Pica Pica Y Qué chifles Con sabor a ceviche Cali Snacks Con la mejor calidad Un producto netamente ecuatoriano Cali Snacks Disfrute del placer y confort De nuestros innovadores productos En Vitrinas Buen Año Somos fabricantes Vitrinas Buen Año Invita a compartir los nuevos modelos En su local de inauguración Sector del Condado Avenida Occidental N setenta y uno Tres cincuenta y cinco Y Sirena Nuevo local Vitrinas Buen Año Visitas y pedidos Mega Almacén En La Ofeli Mega Almacén En Carapum Almacén San Miguel De Calderón Peaje Norte Fábrica Avenidelo Y Alfaro Y Aceitunos Vitrinas Buen Año A sus órdenes Cerca a usted Treinta y dos años Diez sobre diez En programa de Ecuador ¿Dónde están los chicos de la noche? Para ustedes Amores Sí Yo quiero ver Dónde está la gente Más animada De Calderón La gente Más bulliciosa Me ayuden a cantar ¿Cómo es? Vivi Y tú No reconoces Ni lo que es Amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero a la vez Cantamos todo el mundo Si una vez Arrepiéntanse fuerte Si una vez Si una vez Dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer ¿Dónde están las mujeres heridas? ¿Dónde están las mujeres heridas? Las que nos han lastimado Las que hemos sentido dolor Les decimos Yo sé que algún día Si una vez Dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Tenemos memoria increíble ¿Dónde están mis amores prohibidos? Yo quiero ver las almitas arriba ¿Dónde estamos Calderón? ¡Verdad! Con ese sí es lo que es Quiero verte hoy Desde ese momento En que escuché tu voz Y con el fin Estemos juntos Los dos ¿Qué importa qué dirán Tu padre y tu mamá A que solo importa Nuestro amor ¿Cómo es? Amor prohibido Murmuran ¿Por qué? Porque somos de distinta sociedad ¿Cómo es? Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero En el corazón ¿Cómo es, chicas? Eso Yo quiero ver arriba las almitas ¿Dónde estamos la gente más alegre? Eso Aunque estoy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Por riqueza Es amor Y con el fin Estemos juntos Los dos ¿Qué importa qué dirán También la sociedad? También la sociedad El corito fuerte ¿Cómo es, chicas? El corito fuerte es Oh Oh Baby Eso Amor prohibido Murmuran por las calles ¿Por qué? Muchísimas gracias Isabel Me ha sido un placer Y con esto Me despido Serás una próxima oportunidad Gracias gente linda de Calderón Muchas gracias Yo quiero que me vea con las almitas arriba ¿Dónde estamos la gente más alegre? ¿Dónde estamos los bulliciosos? Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender Que no hay amor Como el tuyo Por más que quiera olvidarte Siempre estarás en mi corazón Y el alcohol me echó a olvidarte Por eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero Papi Nunca te podré olvidar Me grito lindo Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple que era Con nuestro conamor verdadero Y las almitas ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la gente bulliciosa de Calderón? Hey, 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 hey Eso Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender Que no hay amor Como el tuyo Por más que quiera olvidarte Siempre estarás en mi corazón Y el alcohol me echó a olvidarte Por eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero Papi Nunca te podré olvidar Me grito lindo Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple que era Lo nuestro con amor verdadero ¡Eva! ¡Eva! Nadie como tú para besar Por nuestro no fue simple que era Pero nuestro con amor verdadero ¡Eva! ¡Cumbia, cumbia! ¡Eso! Muchas gracias Se los quiere mucho, gracias Muchas gracias Gracias Venga para acá Nathalie Fabel Un fuerte aplauso por favor La despedimos con ¿Quieren vallenato? ¿Qué canción de vallenato? Ah, bueno 32 años El programa de Ecuador ¿Qué tal amigos? Soy Jaime Enrique Aymara Y soy un 10 sobre 10 Agradecimientos muy especiales Agradecimientos muy especiales a todos ustedes por la sintonía Continuamos porque queremos que compartan junto al 10 sobre 10 Junto a la gente de la clínica dental Suárez Moya Porque la sonrisa La salud dental Salud corporal Ahora vamos a presentarles a Janet y Fernando Dávila Dos estrellas del programa que llegó para quedarse Pienso, pienso, pienso en ti En ti Tu amor me saca de la oscuridad Me lleva hasta la eternidad Y todo el mundo entiendo Palmas, palmas Pueba nuevo La chica de nuevo Salud corporal Pienso, pienso, pienso en ti En ti Tu amor me saca de la oscuridad Me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti En ti Tu amor me saca de la oscuridad Me lleva hasta la eternidad La noche no es la misma La noche no es la misma La noche no es la misma Si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma no te quiero evitar Solo me siento yo Solo recuerdo ese amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti En ti Tu amor me saca de la oscuridad Me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti En ti Tu amor me saca de la oscuridad Me lleva hasta la eternidad Esto, escupia de barrio La que se hace en el abasto Pienso, pienso, pienso en ti En ti Tu amor me saca de la oscuridad Me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti En ti Tu amor me saca de la oscuridad Tu me lleva hasta la eternidad La noche no es la misma Si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma no te quiero evitar Solo me siento yo Solo recuerdo ese amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti En ti Tu amor me saca de la oscuridad Me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti En ti Tu amor me saca de la oscuridad Me lleva hasta la eternidad No mires hacia atrás Porque estoy Un paso adelante Treinta y dos años La verdad Duele Y duele mucho Te lo dice Fernando Cándida ¿Qué querías decir Después que yo te vi Cuando tú te pusiste nerviosa Al atender aquella llamada No sabías qué hacer Ni hacia dónde escapar Algo yo conocía Porque el otro día Escuché lo que hablabas Y comprendí Que tenías tú Una nueva aventura No me niegué Ese fracadín en la cara Ay, 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 ay Ay, 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 duele Ver que todo acabó Duele Ay, 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 duele Que paguen con traición Duele Tú prefieres no hablar Ni me quieres mirar Sé que hasta te molesta Que yo te reclame Estás empatada Y cambias de actitud Y me dices que sí Que yo ya te cansé Que no sientes por mí Nada, nada de nada Y que te vas Que tienes ya Alguien con quien vivir Que te puede brindar Lo que yo no te daba Ay, 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 ay Ay, duele Ver que todo acabó Duele Ay, 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 ay Ay, duele Que paguen con traición Duele Fernando Cáfila 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 Ay, duele, ver que todo acabó, duele Ay, 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 duele, quepan en contraición, duele Ay, 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 duele, ver que todo acabó, duele Ay, 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 duele, quepan en contraición, duele Ay, 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 ay El programa de Ecuador En la programación, claro, Alper Group está con nosotros y también Daringa porque usted está en el mejor programa del talento nacional Porque así es, Alper Group Amor, no me abandones, no Que yo sin ti no sé a dónde iré Tú sabes cuánto yo te quiero Que si tú te vas, te juro me muero Tantas locuras que hemos cometido Tantas promesas que hemos cumplido Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas sola, loca, enamorada Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas sola, loca, enamorada Me encuentran triste en las cantinas Queriendo ahogar todas mis penas Pero por más que intenté olvidarte Me entran más ganas de amarte Tantas locuras que hemos cometido Tantas promesas que hemos cumplido Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas sola, loca, enamorada Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas sola, loca, enamorada 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 Tantas locuras que hemos cometido Tantas promesas que hemos cumplido Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas sola, loca, enamorada Me dejas sola, loca, enamorada Ahora te marchas sin decirme nada Me dejas sola, loca, enamorada Me dejas sola, loca, enamorada El programa de Ecuador 10 sobre 10 32 años Caringa Caringa Hoy te vas de todo dejándome sola, hoy te vas y no volverás Te pedí, supliqué y dije que no te fueras, pero te vas y no volverás Y partir de gran amor, queda en mí un gran dolor Y morir nuestro amor, queda en mí un gran dolor Llegamos amor toda una vida entera Y hoy te vas y no volverás, te besé, abracé y tu voz apagada Dijo que no llores más Y partir de gran amor, queda en mí un gran dolor Y partir de gran amor, queda en mí un gran dolor Y partir de gran amor, queda en mí un gran dolor Y partir de gran amor, queda en mí un gran dolor Y partir de gran amor, queda en mí un gran dolor Y partir de gran amor, queda en mí un gran dolor Treinta y dos años Diez sobre diez El programa de Ecuador Compadre, son treinta y dos años del diez sobre diez Sigue adelante Y siempre con la ayuda de Dios Siempre Han sido treinta y dos años los que hemos vivido Recuerden que el día de mañana tenemos la cuarta parte prácticamente De lo que se vivió en ese magnífico escenario Con el sonido de global, global sonido, iluminación Así que un saludo muy especial Ahora, el emperador está con nosotros, claro que sí Y también junto al emperador, tenemos el grato placer de presentarles a Edgar Napoleón y la Casa del Sol Naciente Artistas ecuatorianos en el 10 sobre 10 Y con todo mi amor Nuevamente Para todo el Ecuador Yo soy El emperador Donde venderá un buen trago de mañanita Donde venderá un buen trago de mañanita Ahora que queda mi guambra triste y solita Ahora que queda mi guambra triste y solita Cuando me vengo platita soy pulanito Cuando me vengo platita soy pulanito Y cuando no tengo medio soy botadito Y cuando no tengo medio soy botadito ¿Por qué tiene que ser así? Y cuando tenemos platita Familiares, amigos, todo el mundo Como moscas a la miel Pero cuando no tenemos ni medio Botadito se va Toda la noche he pasado Bien chumadito Toda la noche he pasado Bien chumadito Y aunque de repente he estado Bien dormidito Y aunque de repente he estado Bien dormidito Cuando me vengo platita soy pulanito Cuando me vengo platita soy pulanito Y cuando no tengo medio soy botadito Y cuando no tengo medio soy botadito Música Cuando me vengo platita soy pulanito Cuando me vengo platita soy pulanito Y cuando no tengo medio soy botadito Y cuando no tengo medio soy botadito Y porque no tengo medio soy botadito 10 sobre 10 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 Señor Leal, es donde nace el sol, y es ahí donde yo mi vida destruí, pido perdón a Dios. Mi padre era un jugador, y beber fue su perdición, yo no supe nunca lo que es amor, solo pecas y dolor. La, 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 la. Madre, ve a tus hijos, que no vivan como yo, una vida pobre y miserable, en la casa donde nace el sol. La, 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 la. La, 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 la. Papitas, fritas, pica, pica, pucitas, poquitas, poquitos, chifles, bolitas de queso, chicharrón americano. Mmm, que rico. Los nuevos y deliciosos regalos a su paladar, pica pica y que chifles con sabor a ceviche. Gatling Snacks, con la mejor calidad, un producto netamente ecuatoriano. Gatling Snacks. Disfruta del placer y confort de nuestros innovadores productos en Vitrinas Buen Año. Somos fabricantes. Vitrinas Buen Año. Invita a compartir los nuevos modelos en su local de inauguración. Vitrinas Buen Año, sector del condado, avenida occidental N71355 y Sirena, nuevo local. Vitrinas Buen Año, visitas y pedidos. Mega Almacén en La Ofeli, Mega Almacén en Carapun, Almacén San Miguel de Calderón, Peaje Norte, fábrica Avenidelo y Alfaro y Aceitunos, Vitrinas Buen Año. A sus órdenes, cerca usted. Llegamos a la parte final, Ángela, Pentagrama Vallenato y usted, porque este es el programa que llegó para quedarse. Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada. Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirlos tan solos. Como yo también, libre, solterita, con apur y sin suerte. Y usted también, libre, solterito y enraciada y sin nadie. ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo este cielo tan lindo, busco compañero y no lo encuentro. Digo yo no sé si usted querrá. Compartir las horas de mi vida, junto ya no habrá más soledad. Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada. Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirlos tan solos. Como yo también, libre, solterita, con apur y sin suerte. Y usted también, libre, solterito y enraciada y sin nadie. ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo este cielo tan lindo. Busco compañero y no lo encuentro. Digo yo no sé si usted querrá. Compartir las horas de mi vida, junto ya no habrá más soledad. Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada. Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirlos tan solos. Como yo también, libre, solterita, con apur y sin suerte. Y usted también, libre, solterito y enraciada y sin nadie. ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo este cielo tan lindo. Treinta y dos años. Diez sobre diez. El programa de Ecuador. Yo que espero de ti, si no sabes querer, si no sabes amar, no sabes que es amor. Yo que espero de ti, ni una lágrima más. Nadie verá correr, aquí en mi corazón. Yo no voy a llorar por amor. No volveré a sufrir nunca más. No volveré a sentir el dolor, que se siente en el alma al llorar por amor. Tú solo juegas con los sentimientos de quien se enamora, a quien envuelves en tu telaraña de amor y de gloria. Y ya en tus redes hacen de su vida, una más que en tu historia, pero conmigo. Tira tus flores a sufrir nunca más. Tira tus flores a otra parte, ¿por qué no vas a enamorarme? Tira tus flores a otra parte, que te vaya bien, que te vaya bien. Tira tus flores a otra parte, que te vaya bien. Yo que espero de ti, si no sabes querer, yo no voy a caer en tu juego de amor. No me vas a engañar, no me puedes mentir, tú no vas a dejar huella en mi corazón. El amor que quiero para mí, en ti nunca lo voy a encontrar, porque tú solo sabes mentir, porque tú no sabes que es amar, de verdad. Tú solo juegas con los sentimientos de quien se enamora, a quien envuelves en tu telaraña de amor y de gloria. Y ya en tus redes hacen de su vida, una más que en tu historia, pero conmigo. Tira tus flores a sufrir nunca más. Tira tus flores a sufrir nunca más. Tira tus flores a otra parte, porque no vas a enamorarme. Tira tus flores a otra parte, que te vaya bien, que te vaya bien. Tira tus flores a sufrir nunca más. Pero conmigo, tira tus flores a otra parte, porque no vas a enamorarme. Tira tus flores a otra parte, que te vaya bien, que te vaya bien. Tira tus flores a otra parte, porque no vas a enamorarme. Tira tus flores a otra parte, que te vaya bien, que te vaya bien, que eso te digo Les dice adiós o diez sobre diez, las estrellas, los artistas Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, el diez sobre diez se pasó